Buen día, gente bonita. Pues vamos comenzando nuestro lunes y estoy esperando el transporte de la escuela. Por allá está Hamza. Es súper temprano, son las 8. Bueno, para mí es bien temprano, las 8 de la mañana. Honestamente, miren cómo está el clima. Ahorita llovió toda la noche. Ahorita, gracias a Dios, sí tenemos luz, así que súper bien. Pero en la noche se fue pues muchas horas, pero ahorita ya nos despertamos y ya había luz, así que eso es bueno. Como les digo, estamos esperando el taxi. Bueno, no el taxi, el van de la escuela que viene por los niños. ¿Qué hay Hamza? Corrieron. Aquí traigo a Ibar. Ibar no ha querido estar yendo a la escuela, pero tienen exámenes. ¡Woo! ¡Nicher! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Alafi, te dices chocorrol tú, Ibar. ¿Qué te dices chocorrol? ¿Ok? En la caja de la lunchbox. Ok. ¡Alafi! 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 Se queda y va llorando, pobrecito. Pero ya luego llega bien. Nada más es ahorita en ese ratito. Ahorita cada vez que se van a la escuela, así. Así le pasa. Pero nos esperan, miren. Aquí está. También despide a los niños. ¿Eh, muchita? ¡Qué linda, muchita! ¡Qué linda, mi Mushi! ¿También tú los esperas, muchita? Vamos a comenzar nuestro día. Estas flores de hay aquí. ¿Ya vieron? Ya se están abriendo todos los botones, ahora sí. ¿Qué pasó, Mushi? ¿Quién aquí traigo a Mushi? No sé qué quiere. ¿Qué quieres, muchita? Ay, bueno, gente. Bueno, pues ya terminé aquí de organizar un poco. Vean todos los trastes que se acumularon el día de ayer. Un montón de trastes. Pero ahorita ya está todo lavado. Voy a organizar todo esto. Voy a lavar el mentado, mentel, porque había estado lloviendo y luego la luz no estaba. No puedo usar la lavadora. Ya hoy lo lavo, ahora sí. Ay, Dios. Nada más no se puede aquí, de verdad. Si es por el frío o es por la lluvia o por la luz. Pero bueno. Miren, aquí estoy organizando ya un poquito, como les decía, lo de mis galletas. Esto va aquí, no sé por qué está acá. Y estos toppers, esos toppers los tengo aquí todavía porque me los mandaron sin tapa, gente bonita. No las encontré. Así que ya reclamé Amazon y se supone que me van a mandar las tapas, a ver si es cierto. Y ahorita, pues bueno, ya se terminó de lavar aquí todo esto. Ahorita mi suegra no está en casa. Mi suegra salió al mercado. Estoy solita. Bueno, no sola, está feroz, pero feroz está ahí arriba en la computadora ahorita. Miren, no hay nadie, nadie, nadie. Y feroz está ahí arriba en la computadora, como les digo. Así que me voy a poner a aprovechar un ratito. Porque los niños están llegando temprano estos días. Tienen semana de exámenes. Están saliendo a las doce y media, ¿no? Entonces me están llegando aquí a la una. Así que ya quiero tener todo listo para cuando lleguen. Porque pues también hay que preparar la comida y todo. Fue al mercado a comprar cosas para el mandado. Pues quiso ir a ella a comprar las cosas el día de hoy. Y veo que está bien porque le gusta ella ser un poco más independiente. Entonces está bien. Yo me quedé aquí haciendo lo de la lavadora también. Ahora tengo que tener la ropa que no lavé estos días. Por lo que les digo, que estuvo lloviendo y aparte no había electricidad. Entonces ese es el problema. No sé qué tanta cosa compró. Vean nada más. Trajo todo el mercado de verduras. Trajo los chícharos. Son chícharos estos. Ahorita los va a abrir los chícharos. ¡Ay, no son unos chícharos! Es un chile. Es unos chícharos. ¿Qué hago ella? Sui y suuta. ¿Hamos odafala ya? ¿Pata ni quejá ha? ¿Pata ni? ¿Kapras la y khul jata no? ¿Acha trajo agujas y hilo? Ah, que se le abrió. Ah, ok. Ella le gusta coser de mano, ¿no? Bueno, pues ahí trajo los rábanos. ¿Qué hago no sabji? Salga, mira, vegetales. Va a ser un curry de rábanos el día de hoy. Bueno, le voy a poner las papas y las cebollas en la cajita. Que a mi cebolla le gustaba mucho también ese. Este, rábano. Curry de rábano. Salgam. Salgam. Se dice salgam. Gagush. 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 En Kashmiri. Gagush. Y tengo el de las papas. Este es el de las cebollas. Este es el de las cebollas. Es que va a ser papitas fritas para los niños. Ya saben que les gustan mucho los niños. Las papas de que hace mi suegra. Entonces le digo que voy a organizarlo. Y le digo que cuántas papas dejo afuera. Me dijo que va. Una papá. Trajo carne de borrego. Para hacer unas bolitas de carne el día de hoy. Debo al carne. Va a ser como elbóndigas de carne, ¿no? Entonces, bueno. Pues aquí ya le estoy. Vamos. Ya salió un poquito el sol. Para tender la ropa. Ojalá que se seque hoy. Que se seque hoy mismo. Porque si no llueve en la noche. Y ya valió otro día que tengo que esperar. Luego ya se me acumula todo. Pero bueno. Voy a tender aquí ya. Toda la ropa de una vez. Ahorita se vuelve a ir la luz. Así que otra vez la lavadora inservible. Hasta que regrese. Ya pongo otra lavadora. Y así me la voy pasando. Pero bueno. Es parte de. Es parte del show. Pero si está bonito clima ahorita. No está haciendo frío ni calor. Súper a gusto. La verdad. Muy rico. Regresó la luz. ¿Cómo sé que regresó la luz? Porque esta lámpara solamente se prende con la luz normal. No se prende con la emergencia. No hay conexión para la emergencia. Así que cuando hay luz normal. Esta lámpara se prende. Así que ya sé que hay luz. Así que a la barra. Tiene costadita en la cama de Aira. Miren. Hola, Mushita. Hola, Mushy. Hoy ha estado muy tranquilita. No se ha escapado. Sushi se anda afuera. Esa Sushi se anda de vaga. Pero Mushy anda ahorita aquí tranquilita. ¿Verdad, Mushita? El look del día, gente bonita. Miren. Así es como ando ahorita. Pijama. Y ya súper largo. Haciendo mis labores. Porque estoy teniendo la ropa afuera de la casa. Entonces por eso ando así. Por si me querían ver. Por eso no me he grabado de la cara. Porque no. Ando en facha la ropa. Ya estoy lavando. Pero también tengo ropa lavada. Que hay que doblar. Entonces también. Hacer todo esto. Ahorita que aprovecho mi mañana. Prácticamente es eso. Y me voy a poner a ver. Ah, mamá. Me voy a poner a ver una serie. Llegaron mis niños. Llegaron. Ah, Sheldin. Coming. What? Oh, nice. Hola. Hola. ¡Muy bien, chicos. ¡Muy bien, chicos! ¡Guau! ¡Yay! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Ya les dieron. Ya les dieron sus identificaciones de la escuela. Miren. Toma. Ponlo bien. Le pusieron hija para su identificación No le dieron Te compro uno, ¿qué? ¿Te compro uno? ¿Sí? ¿Y va a David y le ganas? Ya todo el mundo terminó de comer Los niños ya terminaron de comer, más bien Los niños y mis cegras Yo sigo con el ayuno, seguimos en el mes del ramadán Ya quedan como 7 días más para el día de élite El día de élite es el día del festival que tenemos Que es cuando se termina el ramadán Entonces ya falta poquito, la verdad Voy a ir al super a comprar una cosita que necesito Bueno, aprovechar a caminar un ratito Porque la verdad están en la casa todo el tiempo No es bueno Me gusta de repente caminar Entonces pues vamos acompañando A ver si nos encontramos a Sueli por ahí Ya están terminando su... La cafetería, ¿no? Que les digo que estaban renovando A ver si ya se me hace tomar un café allá El día de hoy porque no hemos podido tomar café con Bruno Bueno, voy caminando Acompáñenme con el señor costurero También a ver si abrió Porque ha estado cerrada toda la semana Y quiero llevar unos trajes que tengo Para que les hagan alteración Trajes míos que ya tenía pues Nada más quiero alterarlos Porque ya me quedan grandes Entonces voy a ver Ah, sí está abierto el señor Los perritos ahí vienen No se enojen Qué bueno, sí está Me dice que no hay ya No tiene mucho trabajo el señor Me dijo que después del IF Me podía hacer un traje Y le digo que no necesito que me haga un traje Nada más ocupo que Que me lo... Que me lo haga más pequeño Le dijo que sí Que se los trajera hoy Y él me los hace, ¿no? Entonces ahorita se los voy a llevar Tengo unos trajes Que los hice En su momento Y nunca los usé Les juro que sí tengo Uno, dos, tres, cuatro Bueno, sí que me acuerdo Que me acuerdo ahorita Cinco trajes que no he usado Ni una sola vez Y los tengo ahí arrumbados Pero están muy bonitos Ahorita se los enseño Por ahí anda Sueli Salúdenla Ya regresaron Ya trabajando y todo Ahí está, miren Trajeron un horno grande Nuevo también Y bueno, ya está el café Listo para venirnos al café Y van a hacer unos arreglos aquí Miren, todo esto lo van a arreglar Van acá a poner sillas Van a poner plantas colgantes Y van a poner aire acondicionado Y van a cerrar aquí todo esto Todas esas galletas que ven ahorita Es porque se viene el Eid Entonces, bueno Como les comento Nuestra festividad Más de las más grandes Porque solamente tenemos dos grandes Que son los dos Eids Pero el Eid después del Ramadán Es el que más grande es, ¿no? Entonces la gente pues compra muchas galletas Y todo para ese día Y bueno, hay que comprar con tiempo Porque esto se acaba Esto en nada se acaba Es muy, muy... Hay mucha demanda De este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya vieron Que ya están aquí de regreso Y está Bruno también Vamos a regresar aquí A romper Bueno, ya después de que rompamos El ayuno Para nuestro cafecito Me voy a despedir de Soli Porque ya se va a poner a comprar Vamos de regreso a la casa Pásenle Ay, no, no vengas Hacia mi Torito Saliendo Y una vaca Y un toro ahí Y el toro pues empezó A hacer sus cosas Y se me quedan viendo Los dos porque estaba grabando Y les da risa, ¿no? Que me tocó grabar Como en ese momento Ah, bueno ya Voy a la casa Estaba practicando un ratito Con Soli Lo que pasa es que llegaron Dos amigos de ellos Brasileños Que también Hacen pasteles Y eso Pero son súper profesionales ¿No? Allá en Brasil Y vienen de Brasil De hecho Van a estar aquí en Kashmir Unos seis meses Porque vienen a Pues bueno Vienen a darle Algo de entrenamiento A Soli Para Para que horneen Más pasteles Y eso Más decoración Y ese tipo de cosas Y también van a dar Un curso para café Algo así me está diciendo Soli Así que bueno Igual lo tomo el curso Saben que somos fan de eso Pero Ahorita están enfermos Porque llegaron ayer En la madrugada Y resulta que Pues como ellos llegaron A Delhi primero Comieron algo Que obviamente Estaba muy mal Y llegaron acá Enfermos Del estómago Entonces pues no me tocó Verlos ahorita Pero ya luego Luego se los presento Cuando me los presenten Vamos regresando Les digo Este es uno Dos Este Tres Cuatro Y faltan otros dos Entonces sí Van a ser seis trajes En total Ahorita No tengo más Obviamente Pero bueno Quiero que me modifique Estos primero Y pues a ver Qué Cómo quedan Voy a dejar cuatro trajes Ahorita Porque sé que tiene Mucho trabajo El señor Pero bueno También quiero ver Si me los puede Como arreglar Un poco Del Del corte Y eso Porque la verdad Es que en Delhi El costurero de Delhi No mi costurero ¿Qué? No mis costureros Porque eso No los hice Con mis costureros Esto los hice Con un costurero De donde vivía No me dejó Los trajes muy bien La verdad No me gusta Cómo me dejó Estos trajes Entonces quiero ver Si me los van a poder Arreglar aquí O no Porque están muy bonitos La verdad Los compré Esos trajes Esos trajes Los compré En Panjab Cuando fuimos El año pasado Y son trajes Se llaman Patiala ¿No? Patiala suits Entonces Por eso quiero Como que ya usarlos Porque les dio Creo que nada más Una vez usé Uno El azul Pero ya no volví A usar Ningún otro Bueno Vamos a ver Si después de que los alteren Y los arreglen Me gusta Cómo se me ven Y cómo me quedan Porque si no Pues yo creo que Los voy a regalar Vamos a ver Listo Pues tuve que dejar Solamente uno Porque los vio Y me dijo Lo que les decía No me los cosieron Bien allá en Delhi Y me dijo Que si quiero Que me queden bien Los trajes O sea que los pueda usar Tiene que Descoser todo Desde las mangas Cortar y volver a coser Porque de otra forma Va a quedar otra vez Como con bulto 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 Y no se ve bonito ¿No? Y ya Me dijo que le dejara uno Y que mañana Me lo tiene en la noche Y que vea Cómo me queda ¿No? Si me gusta Cómo me queda Y todo Ya si me gusta Ya le dejo los demás Y ya me los tiene Hasta después del ir Y está bien Digo Eso es como que Los uso todos los días ¿No? La verdad es que no Y todavía está haciendo frío Así que Estos son de verano Pero Pero si ya quería Como que saber Si los voy a Dejar o no Depende de cómo Me deje el otro Sabré si voy a seguir Usando esos trajes Bueno Si los voy a usar O mejor los regalo ¿No? Pero bueno Ya vemos Ya vemos a ver Mis niños salieron A jugar al jardín Hasta sushi Se fue a jugar Ok Ok. Bueno, ya estamos a tres minutos de romper el ayuno. Voy a romper mi ayuno el día de hoy con una shawarma. Pacoras, que son las pacoras. Viene con su salsita y todo la shawarma. Y son las pacoras, papas prácticamente, que les veo que están fritas. Y pues nada, no voy a comer tres, pero sí voy a comer porque se me empujaron el día de hoy. Y tengo aquí mi Yakult y mi Gatorade. Provecho. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, porque se va a ir unas tres horas, vamos a dejar apagado todo para que la que tenemos de reserva no se vaya tan rápido, ¿no? Porque si no se va súper rápido. Sushi. Y nos quedamos en la oscuridad y se soltó la lluvia. Está lloviendo fuertísimo. Vean. Bueno, no pueden ver porque no pueden ver, ni yo veo pues. Pero escuchen. Regresó la luz. Sé por qué esas lámparas solamente se prenden cuando hay luz normal. Bueno, ya fuera de ese tema, vamos a ir a tomar café porque ni la lluvia nos va a tener a irnos a tomar un café allá con Bruno porque ya es como que justo y necesario. Nos bebemos ese cafecito. Pero vamos a ir porque Feroz tiene que ir a hacer la oración a la mezquita un ratito más, así que vamos a ir un poco temprano el día de hoy. Así que vamos. Bueno, con el respectivo paraguas. Aquí están hablando de cripto, que no sé qué. Se quiere ir a Dubái, Feroz de Ayes. Y yo me estoy riendo aquí con mi café porque yo no me quiero ir a Dubái, hace mucho calor. Aquí estoy muy a gusto. Bueno, provechito, gente bonita. Bueno, pues hasta aquí les dejo el vlog de hoy, gente bonita, ya con un poquito poniéndonos al día porque ya ven que tuvimos muchos problemas estos días con lo que ha estado pasando por aquí, pero ya todo. Bueno, al día de hoy no se fue tanto la luz, honestamente sí se fue unas seis, siete veces, pero ahorita, por ejemplo, tenemos luz. Así que voy a aprovechar ese tiempo para cargar mi celular, subirles este vlog y pues voy a ver esta película. Pero miren, Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, esta película la quiero ver y apenas la tenemos aquí. Así que, bueno, pues ahorita con todos los sucesos que están pasando en México, creo que vale la pena verla. Así que si no la han visto, véanla ahí en Netflix. Está Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, muy, muy buena. Me la han recomendado mucho. Pero bueno, les subí un pequeño cortometraje el día de hoy. Es una filmación que hicieron de lo que sería la libertad de poder caminar libremente. Simplemente el hecho de poder caminar con seguridad, ¿no? En las calles, seas hombre o mujer, lo que sea. Pero siempre, siempre, simplemente eso, ¿no? De poder caminar. Bueno, gente bonita, pues me paso a retirar ahora sí porque ya, la verdad, ya quiero ver la película. Y pues voy a aprovechar a cargar el teléfono, como les digo. Nos vemos mañana en un próximo vlog. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.